Hola hijos de Newton, ¿listos para la lista de completamente el cerebro? Hoy vamos a continuar con esta serie especial de cuarentena donde les cuento aventuras y desventuras Miles de historias sobre mi vida, mi desarrollo y decisiones que yo he tomado Que a mi me sirvieron para avanzar, para romper barreras, para no conformarme, para superarme, para crecer Y así igual a ti también te inspire, quizás te sirva Hoy yo les cuento como he juntado fuerzas en mi vida para mirar adelante y superar estas barreras que todos tenemos Yo recuerdo perfectamente cuando fue que yo comencé a romper barreras Llegaba a Ginebra a investigar en el CERN desde Madrid Fue un larguísimo viaje que hice en coche de dos días con mi padre Y el coche hasta arriba de cosas por la mudanza, libros, bolsas, vajillas, una auténtica locura Había terminado además una relación de 7 años, decisión de otra persona Y era octubre, hacía mucho frío, el cielo estaba muy gris y yo tenía solo 26 años Además llegaba a unas ciudades más caras del mundo con un sueldo de investigador Sí, unos mil euros que no daba para mucha cosa Así que me instalé en la residencia del CERN, la suman Despido a mi padre que se va y ahí me veo yo A las afueras de Ginebra, en medio de la nada En una residencia mugrienta, compartiendo cocina y baño con otras personas Durmiendo en una cama de madera con un colchón más áspero que la lengua de un gato La habitación era mínima con todas mis cosas apiladas El día nublado, allí siempre está nublado, es que siempre es así El cielo gris, sin conocer a nadie Con el corazón roto y mi vida hecha trizas Llego al país más aburrido del mundo Pues sí, en ese momento yo recuerdo tener un pensamiento O hago algo o esto va a poder conmigo Pues esta fue la situación, señores y señores, que llevó a que yo rompiera La primera gran barrera de mi vida Y fue por absoluta necesidad Era la barrera o yo Y me elegí a mí mismo Desde entonces lo he hecho muchísimas veces Y siempre con la misma mentalidad Que es precisamente lo que te voy a contar hoy Por cierto, nota importante, yo no soy ni psicólogo ni nada Ni tampoco lo pretendo ser Solo puedo contar mi experiencia personal Como alguien te cuenta su vida tomando un café en un bar Si tienes problemas o necesitas una guía Esto no te los va a quitar Deberías ir a un psicólogo Yo lo he hecho varias veces en mi vida Y de verdad que es una muy buena decisión Porque ellos tienen las herramientas Y la información necesaria para ayudarte Ten en cuenta solamente que esta es mi experiencia personal Lo que te estoy relatando Y cada persona es un mundo Lo que me ha servido a mí no tiene por qué servirte a ti Dicho esto, mi amiga Judith Psicóloga de formación Ha revisado todo lo que cuente Para que no diga ninguna tontería Así que lo que digo aquí Que sepas que al menos está reforzado Dejo aquí abajo en la caja de descripción Agradecimientos a Judith Y cómo la pueden encontrar en redes Pero sigo, no me detengo las barreras Nosotros somos animales de costumbres Nos generamos un hábito Y con su repetición lo hacemos cultura Y ese mecanismo lo llevamos aquí Grabado en las venas desde la caverna Hace cien mil años ya había homo sapiens Como tú o como yo Pero con una vida súper distinta Una vida basada en la costumbre, el hábito Se despertaban, buscaban comida Se relacionaban, dormían Y así sucesivamente Nacían, se desarrollaban, reproducían, morir Y así repitiendo una y otra vez Por lo tanto, durante cientos de miles de años Estos humanos vivieron cada día como el anterior Aferrados a sus costumbres Su cueva y su entorno Creando una rutina que perduró durante tanto tiempo En contraste, estos últimos cien años Han sido testigos de un desarrollo Jamás visto en la historia del planeta Una especie que se ha expandido de forma exponencial En población, en conocimiento, en desarrollo Un crecimiento absolutamente imparable Que ha transformado su mundo, su sociedad Y lo más importante Cada vez los cambios son más rápidos La humanidad alcanzó su primer mil millón de habitantes En torno al año 1800 Le tomó 120 años alcanzar el segundo mil millón Para el tercero necesitó tan solo 50 años Para el cuarto 30 Para el quinto 15 Para el sexto 10 Lo mismo ocurre con la tecnología Se llama la ley de Moore Cada dos años La capacidad tecnológica se duplica Lo que hoy es nuevo Mañana está obsoleto Internet, los drones, las redes sociales O más humanos Haciendo cosas más eficientemente Lo que antes se demoraba un siglo Ahora puede tardar tan solo unos meses Así el mundo ya no es lo que era Hemos pasado de la estabilidad de la caverna Donde se luchaba por la supervivencia física A un mundo donde el cambio es la norma Ya no luchamos físicamente Luchamos por la supervivencia social Y cada día se juega con unas reglas nuevas El problema es que los cambios sociales son muchísimo más rápidos que los cambios biológicos Se tarda un año tan solo en transformar la sociedad de arriba abajo Pero cientos de miles de años en sellar ese cambio en nuestro mecanismo biológico Es el ADN Hecho un ejemplo para que lo pienses ¿Te has fijado que curioso, que raro es que tengamos miedo a las serpientes? ¿O que tengamos mecanismos biológicos para reaccionar ante el ataque de un oso? ¿Pero dónde están las serpientes y dónde están los osos? De hecho, nuestro reflejo de quedarnos bloqueados ante una situación de estrés o alarma Es quedarnos parados, sin movernos, paralizados Algo que puede ser útil si hay un oso cerca en el bosque Pero totalmente insuficiente y totalmente tonto Si el peligro es por un coche Pero fíjate porque esa es precisamente nuestra reacción Pues lo mismo pasa con el cambio Ante él reaccionamos con miedo Es un mecanismo biológico del hombre de las cavernas Tan marcado por el hábito, por la costumbre Pero en la sociedad moderna que vivimos Puede ser un mecanismo tan absurdo Como es quedarte parado cuando se acerca un coche Así que ahí están tus miedos Todos ellos esperándote cada vez que quieres afrontar un nuevo reto En esta vida tan cambiante Y no es cuestión de hacer que desaparezcan Yo al menos nunca lo he conseguido Es cuestión al menos de que no te limiten Entender el miedo como parte del proceso Saber que lo que estás experimentando se llama así Asumirlo como parte de tu desarrollo Y tener mecanismos en tu mano Para que no te bloquee Porque es increíble el efecto que pueden tener estos miedos en ti Pero para que se hagan una idea Yo cuando di el salto de investigador a divulgador Tuve que enfrentar muchos miedos Algunos ya los pueden imaginar Ya lo saben, pues lo he contado aquí Como es el tema del futuro profesional Y cosas como el miedo a no tener de qué vivir No, me refiero El miedo a subirme a un escenario Muchísimas cosas Pero hoy quiero hablarte de un miedo particular Porque es muy común Y cuando uno lo supera y lo recuerda Es bastante cómico Al poco de empezar a divulgar A mí me vino la posibilidad de escribir un libro Y pocos meses después de abrir un canal en YouTube En ambos casos Mi primera reacción fue de bloqueo total ¿Yo? ¿Un libro? ¿Pero qué voy a contar yo si no sé nada? ¿Un canal de YouTube? ¿Pero quién va a ver mi canal Si yo no tengo nada que decir? ¿Que la gente ya no sepa? ¿Qué voy a contar? No tengo nada interesante que contar Ahora me hace gracia Porque recuerdo esos dos miedos de forma muy intensa Porque fueron realmente paralizantes Y recuerdo sentir ansiedad con el libro Recuerdo confesarme con amigos Diciendo que no sabía cómo iba a salir de esta Recuerdo empezar el canal de YouTube Sabiendo que no duraría dos meses Y aquí me ven Cinco años llevo He publicado más de 500 vídeos Y tengo una lista de ideas Que da para otros 500 Pero por ahí va mi miedo Ajeno a todo esto Miedo a que me descubrieran A tener que confesar Que aunque yo era doctor en física En realidad no sabía tanto Como podía parecer Imaginaba incluso la escena En el que yo me derrumbaba Y tenía que admitir Que yo era un fraude ¿A mí te ha pasado a ti? A mí tantas veces en la vida Ese sentimiento de que no eres suficiente De que no das Ocurre tanto Que incluso tiene nombre Es lo que se conoce como El síndrome del impostor Si miran Wikipedia Lo define algo así como Un fenómeno psicológico Por el que una persona Es incapaz de interiorizar sus logros Y sufre miedo persistente A ser descubierto como un fraude Cuando uno lo piensa Es casi cómico Y este es solo un ejemplo De los miedos y barreras Que uno tiene que superar Para conseguir sus objetivos Porque son muchos más Todo ello reacciones naturales Que son distorsiones Y que hay que saber entender Y asimilar A mí este y otros miedos Me siguen apareciendo De hecho con mucha frecuencia Pero ahora con más experiencia Ya no me bloquean Porque he aprendido a identificarlos Aquí viene la pregunta Claro Te dice No Tú ya tienes experiencia Tratando con tus miedos Antolalla Enfrentándote a ellos El problema claro es Cuando uno está empezando ¿Cómo lo hiciste tú La primera vez? Pues es muy divertido contarlo Porque refleja también Una cosa muy interesante De mi personalidad Yo todo en la vida Lo veo como si fuera Un problema de física Vale, vale Sí Sé que suena muy loco Pero realmente Es la mejor forma De definirlo Para significarlo un poco Nos plantamos En la situación del comienzo Ya saben Recién llegado a Ginebra Una ciudad fría Muerta En una residencia Mugrienta Mínima Con poco dinero Sin amigos Ni familia Y el corazón roto Yo ahí simplemente Me di cuenta De que siendo tímido E introvertido Como yo era Estaba perdiendo La gran oportunidad De conocer muchísimas personas Y a la vez Vivir muchas experiencias Que yo estaba Perdiendo vida Pero yo Con lo matemático Y científico que soy Lo pude vislumbrar Como un problema De física Como una barrera De potencial Bueno Lo vi Para que se hagan Más idea Como un proceso Similar a la desintegración De un átomo Si si Escucha Que verás Que no es tan diferente En la universidad Te cuentan Que los átomos Y en general Los sistemas físicos Encuentran siempre La estabilidad En mínimos de potencial Sin embargo Ocurre muchas veces En física Y en la vida Que un sistema Haya su equilibrio En un estado mínimo relativo No absoluto Es decir Aunque no lo alcanza Hay estados de menor energía Y por lo tanto Más estables Estos dos estados El de mínima energía Y el estado en el que estás Lo separa Una barrera de potencial Y así Por esta barrera Que lo evita Este átomo Quedará ahí Confinado En un falso equilibrio Durante un tiempo indefinido ¿Cómo evolucionará? En un sistema clásico Será necesario Un aporte de energía externo Equivalente Al menos La energía De la barrera de potencial En un sistema cuántico Como el átomo Puede superarla Sin ese aporte de energía extra Gracias al efecto túnel Con el que en cualquier instante Puede darse las condiciones Para atravesar Y evolucionar Al estado de equilibrio verdadero Y como digo Este mecanismo Aparece por todas partes En física e ingeniería Como este caso concreto En la radioactividad Pues bien Lo curioso es que esto No dista tanto De la situación En la que tú Te puedes encontrar Este eres tú En tu estado actual Este podría ser Tu yo futuro Y esta barrera de aquí Son tus miedos Este es el falso equilibrio Y este es el verdadero Solo falta Un pequeño empujón ¿Y qué puede haber Más allá de esta barrera? Pues yo no lo sé Y eso es lo divertido Yo soy una persona Terriblemente curiosa Y ese siempre ha sido El motor para vencer todo Y en este caso También el miedo Yo ni idea Pero quiero saberlo Porque mi curiosidad Me puede Ese fue mi impulso Siempre para superarlo Yo lo que he descubierto Es que siempre 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 Fueron cosas maravillosas He conocido gente increíble He pasado momentos inolvidables Y he descubierto cosas Sobre mí Que de otra forma Nunca habría conocido Y todo eso Gracias a que pude ver Más allá de esa barrera Y asumí el riesgo De lanzarme a través de ella Eso sí No lo olviden Cada uno necesitamos las nuestras Porque sí Todos tenemos miedo Pero no todos Podremos enfrentarlo De la misma manera Ni nos motivan Las mismas cosas Tampoco Yo sí Ahora puedo reconocer Que mi timidez Y mi miedo al ridículo Era mi mayor obstáculo Para ser plenamente feliz Pues esto ha sido todo compañeros Espero que esta forma Científico Filosófica Personal De entender los problemas Del día a día Les haya hecho No sé No sé si les ha motivado O les ha inspirado Pero al menos Les haya hecho gracia ¿No? Entender los problemas De la vida Como problemas matemáticos Científicos Me parece Me parece fascinante Pues eso Que sí Que ha sido todo Dale mucho al Coco Y estudia Que quizás seas tú El próximo Isaac Newton Nos vemos como siempre En el próximo vídeo Y piratilla Hasta pronto